Porque hay antecedentes y estos antecedentes, lo más curioso es que se tomaban como dentro esto, esto es algo que tiene que ver. ¿Esto qué es? No, yo creo que no me han dejado algo desde la ciencia. ¿Pero qué es? ¿La música? ¿Alguien la reconoce? Toma. Ah, pues esto lo han boicoteado entonces. Está clarísimo. Policía Nacional Mi corazón no conoce el desaviento Que son de hierro, sostienen los pimientos De la concordia, el respeto y la igualdad Policía Nacional En el mundo, gloria, fin Por su honor quiero sentir Viva España, viva el rey Viva la doce, viva la ley Viva el gran A la cual ya se ve Cierre En el mundo, gloria, fin Vay, a ver la ley Vamos, gloria, ін Viva la ley